Música Magnífica figura la que pudimos ver ayer lunes en el euro dólar que confirma definitivamente el rebote en el 50% de retroceso del impulso alcista de comienzos de julio. En estos niveles se encontraba también la media de 200 sesiones lo que ha acabado por darle una solidez muy importante al nivel de los 1,31. La superación de una tacada de las resistencias de los 1,3223 y de los 1,3254 muestra la vuelta de las compras. Para las próximas sesiones lo más normal es que se extiendan las subidas hasta los máximos de agosto en los 1,3452. La superación de este nivel de precios confirmaría la continuación de las alzas hasta los 1,3710 máximos anuales alcanzados a comienzos de 2013. Gracias. 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 Gracias.